Shaquille O'Neal humilló a su esposa tras la boda y ella guardó silencio. Aunque parecían el matrimonio más sólido, las traiciones salieron a la luz y dejaron mal parado al deportista. Ya no me importa decir la verdad. Yo fui muy malo con ella. Ella era asombrosa. Cuando Shaq dejó el Orlando Magic para unirse a Los Ángeles Lakers en 1996, conoció a Sonny Nelson y quedó tan enamorado que le pidió matrimonio y ella aceptó sin saber realmente en lo que se había metido. Poco después de su boda, los problemas empezaron. La fama de Shaquille lo llevó a perder el suelo y se atrevió a engañarla con otras mujeres en varias ocasiones. Él aceptó que vivía una doble vida y que en ese entonces no pensaba el daño que le hacía a su esposa. Yo no la cuidaba ni estaba respetando nuestros votos. A veces, cuando tienes una doble vida te pueden atrapar. No diré que fue su culpa. La culpa fue toda mía. Ella solo estaba haciendo lo que debía hacer, darme unos hermosos hijos, cuidar la casa y los negocios. Cuando Sonny se enteró de la traición, no respondió de la forma en la que muchas mujeres lo harían. Ella mantuvo la calma, sobre todo porque escondía un secreto también. Al recordar ese tiempo, creo que yo no estaba realmente enamorada de ese hombre. Yo estaba enamorada de la idea de casarme y tener una familia. Yo quería formar una vida juntos y disfruté mucho pasar tiempo con él. Viajamos por su trabajo y eso me permitió experimentar su vida en la NBA por un tiempo. Sonny disfrutaba los beneficios de estar casada con una superestrella, pero ni todas las ventajas, fama y dinero del mundo eran suficientes para ocultar que no era feliz en su matrimonio. Tras nueve años casados, ella pidió el divorcio y aunque Shaquille le dijo que cambiaría y que no volvería a cometer los mismos errores, la decisión de Sonny estaba tomada. A veces, cuando cometes tantos errores, ya no puedes reparar las cosas. Y con el paso del tiempo, al pensar en todo lo que pasó, puedo decir que todo fue mi culpa. Shaquille le dio el divorcio y aunque a Sonny le correspondían más de 250 millones de dólares por el contrato prenupcial y los negocios que hicieron juntos, ella no aceptó lo que le correspondía del patrimonio de O'Neal, demostrando su clase y carácter independiente. Ella solo quería estar con sus hijos y que ambos siguieran sus vidas. Sonny encontró el amor nuevamente con el pastor Keyon Henderson y hasta invitó a su ex a la boda para mostrar que estaban bien luego del divorcio. Sonny sabe que Shaquille siempre estará presente en su vida por los hijos que tuvieron juntos y hasta intentaba animarlo para que volviera a salir con mujeres. Ambos nos apoyamos mucho y yo siempre lo molestaba diciéndole que se consiguiera una nueva esposa para que me dejara de llamar todo el tiempo para contarle sobre su día. Consíguete una novia o algo. Luego de tanto drama en su matrimonio, ambos toman con mucho humor lo que pasa después del divorcio. La historia de Shaquille y Sonny es un reflejo de desafíos y crecimiento en la pareja y han decidido contar sus experiencias abiertamente para mostrar las lecciones que han aprendido en el camino. Al final, tanto el deportista como su ex han demostrado resiliencia y la capacidad de seguir adelante con gracia y dignidad. ¿Ya conocías lo que pasó con Shaquille y Sonny O'Neal? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!